Mbappé Mbappé, Mbappé Mbappé, Mbappé, Mbappé Mbappé, Mbappé Es absolutamente diferencial, es increíble, es es que es muy bueno es muy bueno Mbappé solito ha destrozado el sueño de la real un sueño bueno que era muy complicado porque ahí habían ganado 2-0 era un desafío importante el que tenía hoy por delante la real sociedad y la verdad es que han sido pues dos zarpazos de Mbappé no era el primero, el primer gol que marca no era el primer intento de Mbappé antes había tenido también un disparo que se iba alto y luego también una que se va a esta línea de fondo y la centra que tampoco llegan a rematar, vamos llegan a rematar pero para Ramiro y al final es que es que ha marcado la diferencia es que Mbappé marca la diferencia esta eliminatoria sin Mbappé hubiese sido completamente diferente completamente diferente es verdad también que daba la sensación bueno hasta que han marcado el gol ya en los minutos finales cuando quedaba muy poquito daba la sensación de que la real se podía tirar tres días enteros jugando al fútbol que no le iban a entrar eso también es verdad porque en los últimos minutos sobre todo han asediado lo han intentado han disparado han rematado se lo han jugado han intentado desde concentros desde disparos lejanos metiéndose por dentro lo han intentado de todas las maneras y no ha habido manera ya digo hasta los últimos instantes que han conseguido bueno poner el 1-2 y al menos llevarse esa alegría porque bueno la grada sí que por lo menos llevarse un gol y llevarse la cosa de de haber marcado ese gol pero muy superior Mbappé frente a todos los demás frente a todos los demás ha sido una absoluta barbaridad es que se me acaban los calificativos de verdad o sea es verdad que sé que hay gente que no quiere que venga al Madrid yo lo respeto muchísimo oye a cada uno hay gente que quiere hay gente que no quiere hay gente que le gusta el azul hay gente que le gusta el rosa hay gente que le gusta el amarillo hay gente que le gusta el verde respetable pero Mbappé es muy bueno muy bueno absolutamente increíble estoy deseando por supuesto que llegue al Madrid esto no hace falta que lo diga porque ya lo sabéis los que estáis por aquí normalmente ¿no? estoy deseándolo y lo de hoy no hace sino agrandar más el deseo bueno pues agrandar más la ilusión no sé pues todo todo lo que tenga que ver con él yo creo que hoy era un partido en el que creo que era muy importante para él creo que era un partido muy importante para Mbappé porque por varias razones una de ellas porque sabía que aquí en España todas las miradas iban a estar puestas sobre él hay mucha gente que la liga francesa no la sigue mucha gente porque entre otras cosas es un poco aburrida en fin poca cosa y hay mucha gente que no sigue la liga francesa y hoy era el partido en el que yo creo que él sabe que muchos ojos iban a estar puestos sobre él ojos fuera de Francia obviamente no yo creo que tenía ganas de bueno de destacar creo que tenía ganas de destacar hoy Mbappé y la otra razón es que está teniendo muchos conflictos internos con el PSG con Luis Enrique en particular que le está quitando en los partidos de liga o le dejan el banquillo o le sacan el descanso le quita cuando el PSG va perdiendo le quita cuando el PSG va 0-0 en fin está gestionando los minutos de manera muy diferente desde que se supo que iba a dejar el equipo a final de temporada Luis Enrique repite muchísimo en rueda de prensa que el equipo se tiene que acostumbrar a jugar sin él y que se tienen que acostumbrar a jugar sin Mbappé y que se tienen que acostumbrar a un PSG sin Mbappé y hoy Mbappé ha dicho bueno pues hola ¿qué tal? me llamo Kilian me ha apellido Mbappé y esto es lo que soy capaz de hacer que ya sabíamos lo que era capaz de hacer lo que pasa que hoy ha sido una demostración más de superioridad frente al resto que le hace parecer hasta no humano hasta no humano el primer gol ha llegado en el minuto 15 después de ese disparo alto que os comento y de esa intentona que se va a esta línea de fondo y la centra lo que pasa que al final no acaba en gol si no hubiese sido también una asistencia me cago hasta la mesa de los nervios ahí está ha llegado ha llegado el minuto 15 bueno ha hecho un recorte desde la izquierda es verdad que los dos goles hoy ha jugado principalmente desde la izquierda aquí bueno bueno ya sabemos que está Vinicius que tendremos que ver cómo se gestiona esto y todo esto y todo esto pero hoy es verdad que ha partido desde la izquierda todo el partido y y el primer gol ha llegado precisamente por esa banda le ha hecho un recorte en una baldosa a uno de la real y no me acuerdo quién ha sido ahora mismo y y ha armado un disparo muy rápido y muy fuerte o sea en cuestión de un pestañeo estaba ya armando el disparo después del recorte y del amago porque ha hecho varios amagos y y la ha puesto en el lateral de la red ha roto la red o sea tal era la potencia y la velocidad y la fuerza de ese disparo que ha roto la red directamente han tenido que parar un minuto o dos para arreglar esa red porque la ha pulverizado directamente a partir de aquí la real se ha venido muy abajo una real que no había empezado mal la verdad como digo tenía un sueño muy complicado por delante un desafío muy complicado no había empezado mal pero la verdad es que luego les ha sentado fatal 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 ha sido un golpe moral muy importante se ha notado más el cansancio han dado un bajón en definitiva el PSG ha controlado ha controlado mucho el partido a partir de aquí y ya cerca del descanso ha habido alguna intentona más de cubo alguna intentona más nada más empezar la segunda parte pues yo creo que no llevábamos ni 10 minutos de segunda parte una cosa así ha llegado el segundo de Mbappé una real volcada arriba una real que necesitaba tres goles para empatar la eliminatoria un balón en largo hacia Mbappé y una carrera de Mbappé que bueno pues eso demuestra su velocidad demuestra su potencia una vez más y luego demuestra la definición porque hace una definición perfecta al palo corto de Ramiro en lugar de mandarla al palo largo que podía ser lo previsible pues la mete por el único y pequeñísimo espacio que había entre Ramiro y el palo y es una barbaridad es que es una bestia una bestia él solito ha acabado con el sueño de la real que ya digo que después ha tenido su premio al final marcando el 1-2 pero es que estoy deseando que venga o sea de verdad a los que no le queréis lo respeto muchísimo está bien quiero decir está bien espero de verdad de corazón que cuando esté aquí si es que finalmente viene voy un poco a ponerlo así un poco tan en hipótesis si finalmente viene Mbappé espero que os pueda llegar a convencer y que podáis llegar a amarle de verdad lo deseo con toda mi fuerza y que nos unamos todos todos en este cariño el partido del Bayern ha sido algo más soso la verdad lo tenía complicado el Bayern también porque tenía que remontar ese 1-0 que consiguió la Lazio en Italia pero la verdad es que no les ha costado mucho o sea han empezado desde el primer momento con la iniciativa de todo el partido es verdad que la Lazio ha tenido alguna alguna ha tenido que buscaban sobre todo en contras porque evidentemente el Bayern estaba volcado pero no han tenido mucha suerte en ese sentido y al final doblete de Harry Kane y otro gol de Müller creo que ha sido y 3-0 mi principal interés aparecía en el minuto 77-78 que es cuando ha salido Alfonso Davies al campo y a partir de ahí he estado mucho más atenta sobre todo a ese lateral a esa banda para ver qué tal para ver bueno pues todo en fin ya sabéis pero bueno no hay sorpresa pasa el Bayern pasa el PSG era lo esperado mañana nos toca a nosotros pero de momento quiero saber qué os ha parecido a vosotros qué os ha parecido la actuación de Mbappé hoy qué os ha parecido el partido en general y también esa remontada del Bayern dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejad un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!